Oh fuck, holy shit Motherfucking yeah Hola, bienvenido a México This shit is great Si, está muy chingón Lamentablemente la violencia, la corrupción, la desigualdad No nos da como I wanna live here I'm staying forever Ok, Simón, sin pedos Que buena onda que más extranjeros quieran quedarse en nuestro país Es un honor que... No What the fuck Que chingón, no Se les hace fácil estos cabrones Nomás van a ir a ganar dólares y gastar pesos Oh wey, que modos son esos de darle la bienvenida a los extranjeros Además este pedo ayuda al turismo ¿Cuál turismo? Esto es gentrificación Nos van a subir la renta a nosotros Porque estos frascos de mayores se pueden pagar más Pues eso no es su culpa Nosotros somos los que caemos bajo el efecto de su moneda imperialista Pues si tan chingones sus dólares que paguen impuestos entonces Aparte ellos nos tratan como mierda cuando vamos a limpiar baños de Estados Unidos Tú ni tienes visa mamón Y tenemos que romper el ciclo de intolerancia El amor siempre vence al odio ¿Vives en una película de Disney o qué puñetas? Aparte ni el español el wey, pinche es caro Pues yo le enseño No digas mamadas, el otro día escribiste hola con J Ya, así escribimos nosotros los chavos Ya, deja de ser culero con los nómadas digitales ¿Nómadas? Dije, ¿qué, qué verga? O sea, cuando nosotros vamos para allá somos ilegales Pero estos weyes son nómadas digitales Ya wey, ¿cómo eres amargado? Aparte está bien peligroso aquí Lo van a filerear y va a llegar el pinche FBI de chismoso No mames, está tan peligroso ¿Ah? Que no está peligroso No wey, así lo hacen ver en las películas Pero a mí nada más me han violado cuatro veces Wey, ¿qué haces? No está peligroso entonces Jordi A ver si es cierto que no está peligroso Jordi, guarda eso Aquí está tu seguridad Jordi, ¿qué te pasa? ¡No me sigo! ¡No me sigo a la red! ¡No me sigo a la red! ¡No me sigo a la red! ¡Mira nada más! ¡No me sigo, Jordi! ¡Ya no subo a la red ni a la verga! ¡No me sigo a la red! ¡No me sigo a la red! A ver, pinche gringo, ¿aún quieres vivir aquí? ¡No me sigo a la red ni a la red ni a la red ni a la red! ¡No me sigo a la red ni a la red! No, no, no.